Y en el mes de junio reafirmamos nuestro compromiso por un mundo sin abuso, sin discriminación, sin maltrato ni abandono para los adultos mayores. Obviamente que ellos forman parte de toda la población sobre la cual nosotros deberíamos ejercer nuestro buen trato y empezando por uno mismo. En este caso nos vamos a centrar en el buen trato a los adultos mayores porque estamos celebrando este mes internacional y por ese motivo hemos convocado a Gabriela Müller. Ella es coordinadora del PEAM de la Universidad de Río Cuarto. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo surge esto de implementar un mes para generar conciencia en torno del buen trato al adulto mayor? Bueno, en realidad esto es una disposición de la Organización de las Naciones Unidas que el día 15 de junio de todos los años se trabaje, fíjate vos, no toman el tema del buen trato, sino va a una problemática de visibilización mucho más, digamos, dramática. Es el día de la concientización en contra del abuso y violencia contra la vejez. Por lo general, las instituciones o los que destinan sus acciones a los adultos mayores lo toman como el día del buen trato, que en realidad es la otra cara. No tratemos mal, no violentemos a los adultos mayores, nos tenemos que tratar bien todos, bueno, en especial los adultos mayores que son las personas más vulnerables. Me resulta difícil comprender por qué es necesario que tomemos conciencia de que tenemos que tratarnos bien entre todos, y principalmente a nuestros adultos mayores. ¿Por qué te parece a vos que es necesario este recordatorio? Bueno, porque en primer lugar hay maltratos, hay violencias, hay abusos hacia los adultos mayores que hemos naturalizado, de los cuales no tenemos conciencia que realmente constituyen maltrato. Por lo general, en el seno familiar, en la misma sociedad, en la ciudad, en las veredas, en las colas de los bancos, en las instituciones, por decir algo que por ahí la gente no lo toma como un maltrato, el hecho de no dejar que los adultos mayores tengan autonomía en la administración de su jubilación. Porque es muy recurrente, ¿no? Porque es viejito y pierde la plata o se la roban y puede llegar a ser algún caso aislado, pero no necesariamente es la regla. Sería una excusa, ¿no? La apropiación de la autonomía, la independencia. Bueno, ¿qué es lo que más se defiende ahora? Por suerte, vos sabés que estamos trabajando, está a cargo de esto la doctora Mónica Roque, nosotros formamos parte de la Agenda 2030, el PEAM vivo, se está trabajando todo en la cuestión de los derechos humanos de los adultos mayores. Y un derecho es ese, otro derecho, salvo que sean casos extremos, pero es que viva en su hogar, donde están sus objetos, su historia, con cuidadores. Es decir, que por suerte la sociedad ha avanzado en generar dispositivos que den una respuesta a la problemática de la vejez, que ojalá que deje de ser una problemática con todas estas acciones. Que haya propuestas alternativas a lo que sería internarlos en un geriátrico, en este caso sería, ¿no? Sí, sí, sí. Gaby, te quiero invitar a vos y a la gente a compartir un material. Tenemos algunas cifras que le vienen a dar sustento a esta charla que estamos teniendo. Adelante, señor director. Lo pasamos muy bien. Es un ambiente amino, más allá del aprendizaje también. Bueno, esas placas dan cuenta de algunas cifras que nos brinda el INDEC y que son muy valiosas porque justamente, como lo decíamos, tienen la relevancia de mostrar que una franja importante de la población de nuestro país son adultos mayores. Ahora sí las vemos. INDEC Proyecciones 2019 6.983.777 habitantes de nuestro país son personas de 60 años. El 43% son varones y el 57% mujeres. La calidad de vida de los adultos mayores afecta a buena parte de nuestra sociedad de manera directa. PEAN Un espacio para el adulto mayor 3.000 alumnos 108 talleres con diversos ejes temáticos Propuestas con niveles según el avance de aprendizaje Producción de eventos propios Bueno, y el programa educativo de adultos mayores, como vos lo decías, tiene su espacio no solamente para que la gente se acerque a tener alguna actividad sino también como contención, como orientación en los casos en que vos mencionabas recién también la necesidad de que haya alternativas a los geriátricos. ¿Cómo está trabajando en este caso el programa? Bueno, en realidad no trabajamos con el objetivo de que sea un programa preventivo pero lo es, tangencialmente se produce ese resultado Nosotros tenemos este programa que es un programa que depende de una institución educativa no es menor que sea la universidad y una universidad nacional, pública, libre y gratuita que le dé sustento y soporte a esto que nunca tenemos que perder de vista en el caso del PEAN que es un programa educativo Eso no resta o no excluye la cuestión de esparcimiento la cuestión de divertirse, de social, todo lo contrario tenemos que comprender de una vez por todas que la educación abarca todas las dimensiones de la cultura incluido el arte, incluido el esparcimiento, incluida todo lo que justamente se están afianzando como derechos de los adultos mayores, como este de aprender toda la vida y te diría que esta idea tiene un soporte antropológico mucho más profundo el ser humano es una totalidad su vida no está compartimentada según su, digamos, validez en el ámbito laboral su vida es una totalidad y los adultos mayores llegados a esa etapa de la vida no solo por su situación, por su propia biografía, por su propia persona sino que es importantísimo brindarles espacios de calidad de vida sino porque son activos y transformadores sociales es decir, no tenemos que pensar que nosotros estamos trabajando para la calidad de vida solamente de los adultos mayores en nuestra sociedad para que estén bien, hablando feo, los viejitos sino que nosotros tenemos que trabajar para instalar a los adultos mayores como transformadores sociales en roles preponderantes, ¿no? exactamente, bien protagonistas, porque lo son nosotros en el PEAN tenemos la confirmación cotidiana con todas las actividades intergeneracionales con las unidades de gestión que tienen un impacto directo en la comunidad y en la transformación para construir un mundo mejor en realidad, ¿no? Gaby, ¿cuáles serían esos aspectos que habría que tener en cuenta para revalorizar el rol que está teniendo el adulto mayor en la vida de toda la comunidad y principalmente de la familia, ¿no? en el seno de la familia, ¿cuál sería el espacio importante y preponderante que debería estar ocupando? bueno, acá hay un dato, ¿no? y es la velocidad de la sociedad del conocimiento de la que todos somos parte y en algunos casos víctimas con todas las cosas positivas que tiene la sociedad del conocimiento, la tecnología pero hay ciertos, te diría, tiempos que el adulto mayor no tiene ciertas velocidades comprender eso ya es generar un buen trato y una consideración en la sociedad y estamos próximos a cumplir ya con este mes del buen trato con numerosas actividades que van a desarrollar ustedes pero tenemos un material en video que fue realizado en el país hermano de Perú y que la verdad que es un ejemplo de lo que está ocurriendo en los diferentes países latinoamericanos pero también en el mundo lo vamos a compartir a continuación cada día me siento cansada y más cansada estoy cansada de que no me mires que me haga sentir como una carga que me obligues a callar y que me grites si no entiendo estoy cansado de tu maltrato y que nadie diga nada por eso hoy las personas adultas mayores salimos a decirte estamos indignadas indignadas por tu indiferencia por tu maltrato por tu violencia por tu abandono porque no somos invisibles en el Perú diariamente las personas adultas mayores son afectadas por violencia física y psicológica y algunas fueron víctimas de violencia sexual muchas se encuentran en abandono no olvides que todas y todos envejecemos no seas indiferente hay una gran necesidad de toma de conciencia un compromiso mayor de todos los involucrados en lo social y también un retorno al reconocimiento de la importante tarea que tiene el adulto mayor en la vida de la familia en la vida de la sociedad en general reconocer su experiencia su sabiduría su vivencia y permitir que hable que se exprese quienes trabajamos con adultos mayores sabemos la valiosa relación que se genera en este acto cotidiano de trabajar a través de los talleres del PEA cuando le damos la oportunidad de expresarse en lo afectivo en sus conocimientos y como el brillo vuelve al rostro a los ojos que valioso y ustedes están trabajando en pos de que haya mayor conciencia con qué actividades Gaby bueno a diferencia de otros años que tomábamos el 15 de junio o una semana de junio como campaña en contra del maltrato y el abuso a la vejez esta vez consensuamos con los docentes hacer todo un mes de actividades tenemos prácticamente 18 actividades todavía no están bien fijas las fechas y los horarios van a ser no solamente en la casa PEAN sino en distintos lugares de la ciudad y el objetivo de todas con su diversidad por ejemplo se va a hablar de la soberanía alimentaria un tema que hemos tratado bastante en la reunión que tuvimos cuando organizábamos esto no solamente hay que comer para nutrirse hay que comer rico hay que comer lindo hay que comer acompañado también acompañado eso es lo que nos distingue de los animales no nos nutrimos solamente el cuerpo somos seres humanos y eso forma parte de la cultura bueno, por ejemplo una charla que va a estar a cargo de Federico Chapurs y una feria de comida sobre soberanía alimentaria proyecciones de películas alusivas y otra serie de actividades acá en el comedor de la uni van a venir los alumnos del taller de música con instrumentos no convencionales a compartir a mostrar y a visibilizar tenemos ahí un alumno que tiene 89 años en el caso de él y de muchos otros alumnos algo ha sucedido que bueno, van al PEAN por prescripción médica eso es un avance enorme en nuestra sociedad que haya un reconocimiento de esta tarea tan valiosa sí, Paula, yo lo digo así en estos términos los médicos, psiquiatras, psicólogos, clínicos en Río Cuarto están recetando PEAN y eso es una señal de que se han comprendido un montón de cosas que antes no se veían esta campaña que hacemos durante este mes tiene el objetivo de visibilizar de hacer conscientes de que las personas tomen conciencia cuáles son los maltratos que entiendan que hay maltratos que no los entendemos como tales y lo son y después bueno, hay otros que son evidentes y que se ocultan por lo tremendos que son como los golpes a los adultos mayores o los abusos sexuales también los abusos sexuales Gaby, vamos a estar nosotros desde aquí desde UNIRIO vamos a estar difundiendo las actividades estas numerosas paso a paso a medida que vos nos acerques el material queda una última cosa muy breve simplemente invitar a la gente hay todavía talleres que tienen las inscripciones abiertas o que tienen cupo ¿no? porque los talleres están abiertos en el año bueno, primero por esta pregunta invitar en general a las organizaciones sociales a las vecinales a todos los que tengan la posibilidad de generar espacios que incluyan adultos mayores estamos nosotros está el espacio Elía está el PAMI con algunos talleres pero acá en Río Cuarto tenemos o sea, 30.000 jubilados de la Nación solamente ese número sumemos todos los demás entonces necesitamos celebrar no competir celebrar que se abran más espacios para adultos mayores nosotros digo esto porque nosotros estamos casi al límite de los cupos ya casi no hay lugar pero si todavía tenemos talleres a lo mejor van a buscar los más demandados son los de actividad física los de memoria y todos los que tengan que ver con baile y este tipo de actividad pero que se acerquen porque nosotros los asesoramos a veces a una persona que dice mira, tengo problema de memoria porque voy a la cocina y no me acuerdo para qué fui en realidad tiene tantos problemas y cosas que no se pueden resolver en la cabeza que a uno mismo le pasa entonces el problema se puede canalizar o digamos una vida más placentera con amigos yendo a otros talleres entonces ahí nosotros los asesoramos para que se descubran ellos mismos y puedan participar hay pueden acá en la universidad funcionan talleres de multiplicación y cuidado de especies ahí hay lugar todavía hay y si no se pueden acercar a la casa peán yo te quiero agradecer nos queda muy poquito tiempo así que seguramente que vamos a contar con tu presencia en lo sucesivo para profundizar en esto te agradezco mucho Gaby nos reencontramos en otra instancia gracias muchas gracias y seguimos ahora vamos a marcar una pequeña pausa enseguida regresamos con más La Mañana de Unirio